Me siento feliz de participar en el proyecto de comunidades protectoras, por medio de la cartilla aprendí nuevos conocimientos que me han ayudado a fortalecer mis capacidades y habilidades. La actividad que más me gustó es quién soy yo, porque puedo profundizar desde mi identidad a autoestima con el fin de fortalecer aspectos de mi personalidad. Gracias, chao.